Esta canción dice así He vagado en las calles He aprendido a perder Voy viviendo el momento Así en mi vida yo sí soy yo Y ahora contento Porque soy así Es que no estás Tú ya con el mío ¡Órale! No entiendo algo No lo puedo entender Viva al lado del mundo Así es mi vida Y así soy yo Me he buscado a mí mismo Y no me logro encontrar ¿A qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi sitio y mi lugar? Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Tú ya conmigo Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Tú ya conmigo Y ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!